Damas y caballeros, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a esta transmisión en vivo de Los Arrancones Centro Dinámico Pegaso. Les aviso que la carrera viene dos y media y ya tenemos otra carrera de 37 mil pesos, así que esto se pone muy caliente. Este al pendiente porque las cosas se van a poner, se van a poner color de hormiga, así que quédense con nosotros. ¡Comenzamos! ¿Qué pasó señores? Al rato hay carrera, otra vez habrá apuestas, doble apuesta, así que quédense con nosotros. Ya tengo aquí la marmaja de la primer carrera. ¡Felicidades! 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 Si no me equivoco, es una Datsun o lo que queda de una Datsun con el chasis recortado y trae un 8 cilindros, que por lo que veo, igual si me equivoco, no lo sé, es Chevrolet, debe ser un 5-7. ¿Es un 5-7? Es un 5-7, es correcto, aquí están apostando todo por el todo con la relación peso-potencia, vamos a ver cómo le va contra este EMI 6. Y ahora si salió bien, no está fallando, nada que ver cómo le va, esta por lo que veo, es prima hermana, pariente de la bestia, 12-94-100, no, nada que ver, no se parece, corre mucho, pero están igual de feas, discúlpenme, yo digo que es el mismo papa. Es que dicen que el papa se brincaba por ahí en las azoteas y visitaba a las mujeres de las casas cuando se pueden estar, así que... No, no, no todos monjuanes y brincalones. Si. Si tienes aquí unos fans en el pasado. Unos besotes por ahí por favor Unos besotes No, trae Pareja y yo soy como Bora Y Bora respeta Todo un caballero No, la verdad es que mi vieja anda por allá Y le toma más a mi vieja que al novio De la chava del pasado Oye, Asmín, quería preguntarte ¿Qué pasa con este vehículo que tenemos Es un Jetta R-Line No hay que confundirlo con las versiones R Esto es algo así Y con sus debidas proporciones Como lo que hace Audi con los S-Line Y digo con sus debidas proporciones Porque el esquema es el mismo Pero obviamente el equipamiento No es el mismo que el de un S-Line Volkswagen lo que está haciendo Es dar una opción de un kit Por así decirlo, aerodinámico Que se ve un poquito diferente Que se ve un poquito más deportivo Pero el motor es el mismo Es un motor 1.4 turbo Con un turbo cargador Igi 12 Trae caja automática de 6 O manual de 6 también Y este vehículo ha tenido muchas críticas La verdad es que a mi no me parece tan malo Pero hay que decirlo también La gente no lo ha comprado Porque si está un poquito caro Entonces bueno Ya el tiempo lo dirá A ver si esta se posiciona nuevamente En la cabeza de todos los mexicanos O de plano Se va a uno más del montón del segmento ¿Crees que suele pasar mucho Con estas versiones especiales Como lo suele la versión Farikai? Es que este es algo diferente Porque Como tal no es una versión especial Más bien es una versión más El tema aquí es que A Jetta le tardó Le faltó Y más bien pasó mucho tiempo Sin que se renovara Para mi el Jetta 6 Fue una versión muy mala Fue una versión que retrocedió Recordemos que el Jetta 5 Que en México se vendió como Bora Era un vehículo con suspensión independiente Un vehículo atractivo Hasta cierto punto Trae un motor 5 cilindros Después sale el Jetta 6 Que le quita la suspensión independiente Incluso le metieron el motor 2. lento Le metió un eje rígido atrás Muchas cosas que creo yo Que fueron lamentables Y con la llegada de las De las marcas coreanas Que a muchos les gustarán Y a otros no Les comieron el mercado Tan es así Que ahorita marcas como Kia Como Hyundai Como Mazda Que Mazda es japonesa Están teniendo incrementos en las ventas Cuando los gigantes De antaño Como General Motors Como Ford Como Volkswagen Están perdiendo terreno Y bastante Incluso Nissan Que llegó a tener casi el 28% Al mercado Ahorita tiene 22 23% Y eso que es una marca de volumen No deja de ser la primer marca A nivel nacional Pero la gente ya se da cuenta Cuando no le venden un producto Tan bueno Más a ver la relación Ahora ya la gente busca más precio Con calidad y viabilidad Mira, de todo un poco Lo que hay que decir Lo que hay que decir es que La oferta automotriz actual Es la mejor Que habíamos tenido jamás Antes Si tú querías un vehículo Un sedán medio familiar De clase media Pues tenías cabalier Tenías neón Tenías dieta No tenías No tenías muchas opciones Ahora Al segmento que te metas Tienes 6, 7, 8, 10 competidores Entonces es un tema Es un tema muy complejo Y creo yo Que se han dormido ahí Un poquito Las fábricas Las armadoras Que ya hay mucho tiempo En México Y les está comiendo El mandado Los nuevos competidores Y bueno Este par de vehículos Vax No son los más rápidos Pero sí Muy entusiastas Ya lo armaron de perdida Ya en eso están La carrera va a ser Dos y media señores Dos y media de la tarde Así que quédense Y después vienen los Mavericks Con el jale de los 37 mil pesitos Así que usted dirá Les recuerdo que dos y media de la tarde Tenemos a Cherrynator Versus el Audi S3 Y terminando esa carrera El jale de los 37 mil pesos Maverick contra Maverick Así que no se despegue Se va a poner muy interesante No, el jale de la cheroqui va a ser dos y media de la tarde Dos y media de la tarde Ya tengo aquí el billullo señores Aquí está Aquí está Aquí está la primera apuesta Son hombres No payasos No solo corren con sus amigos Así que quédense Porque después Después viene la otra De los 37 mil pesos Y les recuerdo Les recuerdo también Que tenemos Al lado de Ford Sánchez La carpa de Borda Con el Mazda 2 Sedán Apóyenos Tomándose una foto A bordo de este Mazda Correlón Y llévese un souvenir Las gorras ya se acabaron Pero todavía quedan souvenirs Así que no sea mala onda Apóyenos Ayúdanos Se señala a los demás medios de comunicación Cuál es el mejor medio automotriz Y el que más No, no son falsos señores No son falsos No son falsos señores 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 y ahí formado a lo lejos veo el VLCS del señor Carrillo ese es un vehículo que sin duda alguna de espectáculo así que no se despegue de la grada porque ese azulito que está allá atrás créanme que va a dar de qué hablar Cherrynator viene dos y medio de la tarde señores dos y media a cuál le voy creo que puede hacer mejor papel el Audi te lo dije desde antes que tronara la Cherry los de The More no son mis amigos son mis cuates los aprecio los estimo pero yo digo que va a Audi habrá que ver cómo les va ojalá sea un buen jale un jale parejo y aquí tuvimos vuelo de Cupra uno de los mejores si no es que el mejor vehículo deportivo por menos de 500 mil pesos la verdad es que es un león disfrazado de oreja 290 caballos 4 cilindros caja DSG turbo cargador Igi 38 de lo mejor que usted puede obtener en México sin llamar la atención y aquí está bien bien ya está pero no no tenemos que ayudar a alguien más si no vamos a tener premio especial para los decían a los decían los centros de los pegasos Y además el reintegro de su entrada Para el mejor tiempo de reacción Y para el mejor tiempo de reacción Este se cierra el punto de las tres De las arreglas Así que por favor, por favor aprovechen Y acuden ya a los arrancones Me he tomado alguien, ¿cómo es? Así es, tenó nuevamente Producto de Borla En este caso, trajimos dos mofles de especialidad No son Pro XS, los mofles de especialidad Son un poquito más caros Borla hecho en Estados Unidos 100% acero inoxidable Para, como tú mencionas, los dos mejores tiempos No solo les van a reintegrar su dinero Sino que también se van a llevar un regalito Y así nos la vamos a llevar de aquí a fin de año Vamos a probar que la gente se lleve más regalos Para que nos siga apoyando aquí con su presencia Si se fijan, hicimos un pequeño ajuste con los costos Para que más gente nos pueda apoyar Y pues les agradecemos la presencia Esperamos que si todo salga bien Haya también más gente que se anime a hacer jales directos Nosotros nos encargaremos de darle difusión De calentar el ambiente Para que ustedes lo disfruten Así es, todo en un ambiente completamente familiar Solo aquí en Centro Dinámico Pegaso Y además con la seguridad Que conmigo, conmigo Para que no sean irresponsables Así es, como tú bien lo mencionas Llevamos más de cinco años Sin accidentes Sin personas Ni muertes que lamentar Obviamente Hemos tenido vehículos Realmente rápidos Mucho se cuestionará El precio Costos La distancia Pero créeme que vale la pena venir Y va el Chebel Del señor Carrillo Los que están allá atrás Por seguridad Si se hacen un ladito Por favor No queremos que una piedra Me los vaya a dejar tuertos Ya he visto reventar Ya andas Entonces más vale aquí se escondió Que aquí huyó La primera vez que pasa Así que mejor nos cubrimos Y por seguridad La gente que está en el arrancadero Si se puede hacer a un lado Retirarse lo más que pueda Por favor Sé que suena exagerado Pero cuando pasan las cosas Todo el mundo dice ¿Por qué no yo no se quito? Pues porque la gente es necia Y no se quita Siempre por favor Detrás de las vallas de seguridad Por favor A ver si checamos la puerta De lado derecho Me parece que está mal cerrada Gracias Gracias El problema es que se van A más de 200 km por hora Porque creenme que el endoso Nos va a regresar a pagar Algo allá en Tomales No sé si es la primera O la segunda Que está No, no creo que sea la segunda No No se puede cambiar Digo aún así Fallando y todo 1378 Así son los grandes vehículos En cuarto de milla Obviamente aquí tenemos Temas de agarre Temas de tuneo Recordemos Y no lo estoy escuchando Pero recordemos Que no es lo mismo Tunear incluso en la ciudad de México Que aquí en Toluca O en alguna otra ciudad De menor altitud Así que también hay que considerarlo Vamos a darle la oportunidad De que le dé otro ojale Y estoy seguro Que va a ser mejor tiempo Líneamente sí Y una vez más Tenemos formado Al Casi Audi Del lado izquierdo Y el Seat León FR Generación 1 Del lado derecho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Y si nos permiten Unos segundos Aquí como en los baños Se acabó el papel de la impresión Pero ya llegó el nuevo Así que vámonos ¡Suscríbete! 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 Porque aquí no importa El vehículo que tenga Sino que te vengas A divertir Así que Pueden traer el vehículo Que gusten Tiran su casco Pagan su entrada Y a divertirse Y ahorita que hay menos vehículos Pueden estar dándole Todo el día Sí, el Casi Audi Pues no es muy rápido Pero la verdad es que 18 no está nada mal Hace rato hizo 17.90 Saludos a Zamora Como jamás Pórtense bien señores Pórtense bien Y el Toledo Le va a dar al BMW ¿Eh? ¿Quién diría? Yo jamás hubiera pensado Que el Toledo Le diera al BMW Pero bueno Recuerden que A la hora de correr Se recomienda cerrar vidrio Cerrar quemacoco Por cuestiones aerodinámicas Aunque no crean El traer los vidrios abajo O el quemacoco está abierto Los freno un poco Los frenos están abierto 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 La entrada está en $150 pesos por cabeza chupas Y $750 pesos para correr $15.49 para Mini Cooper Recordemos que hay que alinear, tapar con la celda los dos focos Y ahí ya que no se mueva Y bueno Y te divertirte ¿Cómo van allá? Yo creo que van a enchiflar como dos y cuarto para que a las dos y media le de uno y luego el otro 191 en la pared izquierda 1.25 en la pared derecha 2.25 en la pared derecha ¿Qué hora tienes? ¿Qué hora tienes? Sí, parece que hay algo... 2.30 Y bueno ya son las 2 de la tarde Estamos a media hora de que se de Los dos jales Ya tenemos aquí el dinero del primero Y le pedimos a más levemente A la gente de Centro Dinámico Pegasus Y nos programa una enchicladita Por favor, para que el jale sea Que el jale sea como Dios manda Es una de las ventajas también de correr aquí Vamos a enchiclar antes de que se den Son tan amables No traen o no traen No traen o no traen o no traen o no traen Son tan amables en la pista Son tan amables en el enter Y en el motor en el norte ¡Gracias! 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 Se le olvido que no pagó la verificación y no quiere que lo agarren al final. Ah no, ya. Ok. Así es esto. Al menos implantó récord para una 45 AMG, 35 segundos, no cualquiera. Les recordamos que en unos minutos viene el jale de Cherry Nator vs Audi S3 y también el duelo de los Mavericks. Y en estos momentos nos encontramos al aire, fórmula automotriz, 104.1 AM, 1500 AM, radiofórmula para todo, todo el país y por qué no todo el mundo a través de internet. El mejor programa de radio que más recibe. Y no lo digo yo, lo dice mi mamá. Lo dice mi mamá, lo dice la mía. Y lo dice Inra, que es quien da los ratings de forma oficial, no es algo que modifiquemos nosotros. Así que escúchenos, escúchenos por favor, sábados de 12 a 1, domingo de 2 a 3 de la tarde. Y les recordamos que en unos minutos acompañan Ford Sánchez Automotriz con grandes producciones exclusivas para todos nuestros asistentes, así que vayan corriendo de carpa de Ford Sánchez Automotriz y disfruten de lo mejor de los vehículos Ford. y al lado se pueden tomar la foto a bordo del Mazda Correlon igual de fórmula automotriz, vamos a mostrarle a los demás medios de que cuero sale más correa y además se puede llevar un obsequio así que vaya con Rossi, nuestro decán de confianza y súbase al Mazda 2 Sedan así es en la carpa borla un vehículo 100% hecho en méxico aquí en salamanca o como dirían los de la zona en sala Mazda así que des una vuelta con esto nada le quita no le pasa nada lavamos el asiento todos los días para que se suban todas las personas y los involucrados en el jale si me pueden avisar cómo van si son tan amables de decirme cómo van para saber si ya viene la Cherrynator si ya quedó la compostura de su flecha se lo vamos a agradecer la enchiclada y que los de Maverick saquen el billullo por favor no vayan a salir con que nada más corren con sus amigos porque ahí si los sacamos de Pegaso que pongan la pachocha aquí de una vez somos hombres o payasos que no distingo bien si era seis cilindros o cuatro ecobús versus un 135 con N55 contra el cual no tiene nada que hacer la verdad es que el Mustang es muy buen auto pero el BMW se lo lleva de calle no 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 Era de 4 de 6. No! 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 Y a ver! A ver dónde va. Vengo de otro. Por el lado izquierdo veo una bonita manila de otro trozo. A ver, a ver, echamos a ver. Espera, espera. Está tirando agua. Está tirando agua. Veo un poco de fibra de vidrio, así que creo que a Martín Baca no le quedó muy bien. No, está tirando agua. Apágalo, por favor, está tirando agua. Mátalo, por favor. Está tirando agua. Y recordemos que por cuestiones de seguridad no puede continuar si está derramando algún líquido. No queremos accidentes. Así que apóyenos, por favor. Híjole. Se nos hizo pipí el muchacho. Así que, a trapear. No más por las ganas de correr. Qué te digo, es como Jaime Duende. Seguramente venió borracho. Y ya estaba muy lluvioso en el sonido. Y si nos permiten unos minutos, vamos a hacer limpieza de la pista. Por favor. Y digo vamos porque yo los estoy apoyando, pero ellos van a limpiar la pista. No, yo no trapeo. A mí no me pagan por trapear perros. Así que nada. Déjalo que explote. No, güey. Porque van a cerrar la pista y ya va a haber jale. Va a haber jale, señores. Todo sea por el bien del espectáculo. Arturo Rivera. Arturo Rivera. No, escuchen. Escuchen la transmisión. Ciento cuatro punto uno FM. Mil quinientos AM. Y en el Inter, pues si no tiene nada mejor que hacer, póngale al ciento cuatro punto uno FM. Mil quinientos AM. Fórmula automotriz. Ahorita de dos a tres de la tarde. Con mi abuelito, el señor Arturo Rivera. Y hoy está el señor Hadassi también. Así que va a estar muy interesante. Guárdame una gorra de borla. Ahora que los vea. Ahora que los vea, prometo darles una. Un saludo de parte del Chuletas. Y si alguien tiene información de los competidores, por favor, porque la gente ya está ansiosa. Vamos a dejar que la. ¿Qué tan fácil es conseguir slicks? Pues con dinero todo es fácil. El tema aquí es pagar el total. Porque los slicks no son baratos. ¿Qué pasa? ¿Cómo van allá? ¿Todo bien? Sí, bien. ¿Por qué se tuvo? ¿Eh? Porque tiró agua ese. Y en el Inter si quiere ir al baño. Si quiere ir por comida. Si quiere ir al Mazatres Sedan y subirse. Pues des una vueltecita. Todavía hay souvenirs. Le da un arrimoncito ahí a Rosy. Se toma su foto. Y sale bien feliz. Nada más que no lo vea su vieja. Para que no lo echen a dormir al sillón. ¿Qué van a estar en el video? ¿Viste como estaba el video yo por la calle? Si se juega vuestrón. Es la juega vuestrón no. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste como estaba el video yo por la calle? Es la juega vuestrón no. ¿Eh? ¡Chigan a su madre! Ahorita que pasa con cierta información ¿no? ¿Eh? Y bueno señores continuamos. Si son tan amables de darle del lado derecho. Dodge Challenger SRT8 392 6.4 litros. ¡Motor! Motor con cabezas hemisféricas. Versión Yellow Jacket. Del lado izquierdo. Audi S3 Sedán. Cuatro cilindros. Tracción integral. Por ahí de 750 mil pesos. Por si usted quiere uno. ¿De qué? Del jale ¿no? ¿Cómo van? Si le van a dar a los dos. Y a pesar de tener tracción integral el S3 se duerme en la salida. Para todos aquellos que dicen que el cuarto de milla es solo acelerar. Créanme que no señores. No es nada más acelerar. No. No. Ganó. Ganó el Challenger. A pesar que hizo menor tiempo de recorrido el S3. Le come la salida. Y llega primero a la meta. Y estos dos ya se agarraron cariño. Ya van varias veces que se jalan. Y no se cual vaya ganando. Pero. Que se sigan divirtiendo. Si. Todos mis amigos me dicen que ya son dos veintidós. Y estamos a pocos minutos. Y también vamos a tener la presencia de Mavericks Enfrentándose por una muy buena lana Solo que yo no veo el enchiclador Así que gente de Centro Dinámico Pegaso No sean malos, echen los 500 pesitos de chicle 500 pesitos para que corran bien estos vehículos El dinero yo ya lo traigo Y más vale que se haga la carrera Manda saludos, estoy en las gradas a mi novia Pilar Godoy Muchas gracias por seguirnos ¿Quién ganó la apuesta? Todavía no se ve el jale Todavía no Y también si alguien me puede informar Si ya está listo el Cherinator Por favor La apuesta es de 15 minutos 15 mil pesos señores, 15 mil pesitos, saludos desde Hidalgo, saludos desde Chicago, TMC saludos, saludos a la gente de TMC que siempre, que siempre, siempre nos ha tratado muy bien, a pesar de que nosotros no tenemos varo como ellos, nos han tratado muy bien, así que se los agradezco. Eh, me cojan tus videos y todo, pero me caga tu pinche voz, a mi también, pero aún así tu mamá me ama, así que, que más da. Ah, caray, escuché un poquito chillón el Mustang de aquí de la derecha, vamos a ver que tiempo hace, si hace menos, si hace menos de 14 segundos, seguro trae un supercargador debajo del cofre, y del lado izquierdo tenemos un 4 cilindros con radiación integral. La verdad es que estos vehículos es de lo mejor que puedes comprar por un millón 100 mil pesos de lo más equilibrado, tracción integral, caja DSG, vamos a ver cómo les va, no creo que el Mustang se venga a aventar si no trae supercargador, así que, si ambos son sobrealimentados, va a ser un gran jale. Eres chingón, muchas gracias. Se tardó un poco en salir. 12.66 versus 13.96, pues con todo y todo, tardó demasiado en salir, y pasó primero el Mustang. Y por ahí vemos otra vez el Chebel del señor Carrillo, señor Carrillo, su público quiere doces o menos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡L'Unaza corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Y tenemos de la izquierda un Mustang Shelby GT350 Estamos esperando ansiosos el GT500 Que seguramente va a llegar sobrealimentado A ver con que precio llega Porque estos Shelby's recordemos que Están un poquito menos de la cifra de potencia que prometen en dinamómetro Aún así son grandes vehículos Sí, se llevó ya la camioneta ¿Ah, sí, ya? ¿Ya perdió? Sí, ya Quería que le quedaran echar hasta las 4 Pero creo que el otro le he puesto Y ya no ¿Y entonces? Sí, le falta un cuchillo para que pase el bote Ah, para que no dejes de agua Salga, salga Black Mamba, Black Mamba no ha llegado Y vamos a hacer una pausa Para enchiclar la pista Para todos aquellos que se preguntan ¿Qué es eso? El cuarto de milla no sirve de nada Si no tenemos buen, buen agarre No sirve nada que traigas muchos caballos Si los pierdes, salga de pasarlos al piso Así que tenemos el tractorcito Correlón con mucho chicle Para que venga y le dé una repasada en la pista Nos reportan algunos problemas con Cherry Nator No sabemos en qué vaya a terminar Ahorita lo definirán Pero si se pueden ir preparando los mavericks Por favor Que el público los esté esperando Y no podemos decirles que no Saludos perros, gracias por transmitir Gracias a ustedes ¿Quién ganará entre el Black Mamba y el Mustang? ¿Cuál Mustang? ¿Cuál Mustang? ¿Ya perdió por default? Pues yo creo que sí, yo creo que sí va a perder por default Pero ahorita veremos Por favor Y nada más no se la saca el culero Que todavía falta ¿Qué hora es el estelar? En un ratito Es de Moncho Moncho lo voy a llevar a ventaneando A que platique No seas mal, investigate de los Mavericks ¿No? Por favor Pregúntale ¿Tú no te voy al del audio? ¿Qué pedo? Si sí, para que traigan el billete y darle ¿No? Saludos al hospital de la 30 Pásenle el del señor Carrillo Vamos a ver el del señor Carrillo Ahorita ¿Te quitas por favor? ¿Cómo viste esos 11 amigo? No, no los di güey Así que si no los repites yo no sé Un saludo a toda la banda de Chetumal Chetumal, Quintana Roo Señor Carrillo ¿Me puede indicar rápidamente que trae su vehículo? Que la gente está preguntando Un V8 LS motor De 416 pulgadas cúbicas Con un turbo cami Cami Perfecto ¿Tiempo? ¿Qué esperas tirar? Vengo por 10 es ¿10 es? Ya va Muchísimas gracias Pero se mezcla No, no, no Y agradecemos al señor Enchiclador Que nos va a ayudar a dar mejor espectáculo para todos No se desesperen señores Saludos viendo San José Puebla apoyando al S3 Pues a ver A ver que sale A ver que sale ¿Se va a dar más o se va a regresar? ¿Se va a regresar? No Y por cuestiones de seguridad Limpiamos todo lo que es la pista Por allá había alguna rondana tirada Así que Una vez habiendo retirado todo Ya Continúa la diversión señores Vamos a darle Les recuerdo que si usted no ha ido A tomarse la foto Al Mazda Correlón Apóyenos por favor Apóyenos a subirse al Mazda A tomarse la foto Darle una rimbón a Rosy E irse contentos a casa Y de paso se llevan Un souvenir Vamos a demostrarles que Los medios que maneja el admin Y los lugares que maneja el admin Son los número uno Le pesa a quien le pese Le duela a quien le duela Y escúchanos en el radio Los últimos minutos Fórmula Automotriz 104.1 FM 1500 AM Radioformula Para todo el mundo Y llegó aquí la Tortuga A bordo viene Mariana Flores Chebel te va a dar más Que pasen varios Para que el chicle Que acaban de poner Se patine Y algo que atrás Hermosa Perfecto Nos informan que Chebel Está esperando que Embarren bien el chicle Para ahorita llegar Y tirar nueve saltos Según el señor Carrillo Y llega la señorita Mariana Para que vean que Las mujeres Si pueden Y pueden bien Este Audi S3 Sedán que ya tiró 11.90 Hace unos minutos Su tiempo de reacción Ahorita no fue el mejor Vamos a ver su tiempo Total 13.01 No También algo ¿Qué? ¿Ya fue? ¿Palló? Consíguete un buen mecánico Johan Por favor Juntarte con el padrino Y con Alexo No te van a llevar a nada Bueno Y con mucho tampoco Así que busco otro Y por ahí veo Un vehículo Completamente eléctrico El bolsito Correlón Vamos a ver ¿Cómo le va? Y atrás veo un Mustang Que reconozco Un Mustang Super cargado Ah caray Ese viene a dar nota Así que No se despegue Porque esto Esto se va a poner muy bueno Usted se está tostando Igual que yo Así que mañana Va a traer un buen bronceado Va a poder decir Que anduvo en Acapulco Eso es todo Calentando llantas de calle 100% eléctrico Es lo que dicen Así es No es lo que dicen Es lo que es Ese Es un vehículo Que incluso se recarga A la hora de frenar La verdad es que es un gran producto De General Motors Por poco menos De 700 mil pesos Y si lo saben sacar Se va a planchar Al Mini Cooper De todas Y también va a aventar Sus logos en el camino Así que Si alguien los puede recoger Ya salieron volando 1481 No le va mal Y señores Pongan la atención A este 189 Que no es cualquier Mustang Haciendo su purga de nitro Para que es la purga Para evitar que el aire Quede en las líneas Y cuando tú Metas el piquete Inyecte aire En vez de Óxido nitroso Así que Super cargador V8 5.0 Nitro Que más uno puede pedir Más que mantenerlo 1184 Gran tiempo 204 kilómetros por hora Y por ahí veo Que ese Chebel Ya se está animando Señor Carrillo Deje de hacerla de emoción Y pase a la pista La gente que está atrás Directamente En relación directa Al neumático Lara Vamos a abrir Gracias Lauriosa La presencia Del El Bona Bona puntos Atend Georg ¿Acuridad? Normal Haciendo De lado izquierdo tenemos un V8 Tenemos un V8 sobrealimentado Turbo cargado De lado izquierdo De lado derecho Un V8 cilindro Con una excelente relación Peso potencia Vamos a ver a quien le va A quien le va mejor Y el carnalito que se está estorbando A favor de remover su vehículo Y del lado derecho se subió el eco loco, mugre, basura y smog Y el Chevelle salió de una forma impresionante No logra su mejor tiempo pero le da para llevar 26.73 Y bueno, así son los fierros No tienen palabra y ni hablar Investídate que de los Maverick no hay nada Que no le han dicho nada No bueno Y señores de las apuestas Esto es tan probable que se le van en la postura oficial Si no, ahorita empiezo a regalar los clientes Con los espectadores Así que o me dicen que onda O ahorita empiezo a regalar el dinero ¿Cuál, los dos? Al menos, al parecer Vamos a tener la presencia del Audi Que se va a echar el Audi Y creo que el Chevy no alcanzó a llegar, mano Ya vamos Estamos esperando a los dueños de los Maverick Que quedaron formalmente de llegar aquí con La Pachacha Y con sus vehículos Por favor, ya es el momento de llevar a cabo los carros Así que los dueños de los Maverick Que quedaron normales De rincón en el que hoy Es momento de llevar a cabo los mismos Así que vamos a continuar Y ahora corre para el Audi Cadero Y ahora corre para el Audi Vete a comer No, estamos trabajando Ahorita en cuanto terminamos Vamos a comer Ahorita en cuanto terminamos Y ahora corre para el Audi Y ahora corre para el Audi Ahí veo el S3 Ahí veo el S3 Ahí veo el S3 Ahí veo el S3 Cherrynator ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? On-Touch Cherrynator 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 On-Touch Vamos a esperar un poco Vemos el equipo de Y bueno, la hora Ya es Tenemos ahí el Audi S3 Tenemos ahí el Audi S3 Que si no se presenta Cherrynator Lo único que tendrá que hacer es llegar a la meta Ya sea empujando Por cuestión de vela Por cuestión de impulsos Como quieran llegar Pero tienen que llegar a la meta Para que su servidor les entregue Los 30 mil pesitos Así nomás Así nomás Cherrynator ¿Dónde estás? En una de esas es bilingüe Y no habla español Y por eso no ha llegado No sé ¿Ya? El equipo de Cherrynator ¿Dónde anda? ¿Tú eres? Entonces ya Postura oficial ¿Ya murió? Entonces Señor del S3 Si nos puede deleitar Haciendo un gran tiempo Por favor Porque en una de esas Se rompe a mitad de la pista Y yo me quedo el dinero Eso es todo Muy bien en mí Muy bien Mi hijo Nadie sabe para quién trabaja Cuando sea grande Quieras ser como tú, bueno Pues más bien cuando seas más viejo Porque grande ya eres ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y bueno, lo que me da gusto Es que es un... Bueno, pero jale para caballeros, señores Se les agradece Y si terminan bien Si termina bien el jale Pues tenemos un ganador Sí ¿Alguien puede checar más casco? Si hay casco o no Debe de haber casco Y nada más me ayudas con la gente de los Maverick Porque la gente quiere ver sangre Así es Así es ¿Ves? Hacemos la gente de invitación A los sueños de los Maverick ¡Ay papá! Se vengan a concretar aquí En el arrancador Y curiosamente en redes La mayoría de la gente le apostaba a la Cherrynator Y como verán No hay nada escrito en estos de los hierros Así que esperamos Que se pueda dar alguna revancha Y con gusto Centro Dinámico Pegaso Es su casa Yo opino que ya le de antes de que lo rompa Y me gaste yo el dinero ¿No? Ya Si son tan amables Por favor admin también Si alcanzas a ver ahí Algún menor de edad Porque acá de este lado Si se nota que hay menores de edad Que no están en las vallas Si nada más Desencargamos Podrá parecer un poquito exagerado Pero créanme que Cuando hay accidentes Y no salen bien Nada es exagerado ¿Qué le pasa? Si no, no Ey 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 Si no corre No gana eh No perd underscore Y ya me ha dado ¡No! Ya se tronó Ya se tronó ¡Jajaja! Nooooo jajaja ¡A ver! Ave, me limpa pescar Que noD� A vez, Corra Aunque sea a 20 kms Pero ahora Tiene que llegar a la meta ¿Eh? Porque si no Yo les regalo el dinero a la gente Allora de Vamos a entre Se Recargar Y a ver ¡Y! Y como el... Como el PRI les quitó estos 500 pesos Y los quieren recuperar ¿Verdad? ¡Sí! ¡Sí! Ya vamos, vamos a llegar a la meta Aunque sea empujando Ahí está Vámonos Dijo que no importaba, se ha reventado la máquina Ok, vámonos Ni hablar Gran tiempo Señores de de mornos, muchísimas gracias Y ahorita me mandan un representante del Audi S3 Por favor, para darle el efectivo Y si por ahí anda la gente de los Maverick Señores, ya calentamos aquí el asunto Ahora cumplan Así es, y le solicitamos ahora a todo el público Que se encuentra alrededor de la torre de control Que pase detrás de las vallas de seguridad Por favor, nos preocupemos por ustedes Aquí en Centro Dinámico Pegaso La seguridad es primero Así que por favor Hagan caso de las autoridades Que hoy nos acompañan Y en el equipo de seguridad En Centro Dinámico Pegaso Sigamos a cambiar Con más arrancones Número 114 de mornos La gemela La hermana chueca El H&M Otro que tenía un papá que se brincaba en las azoteas Así vieron Y del lado izquierdo Ya tenemos Número 117 Listo para correr Admin, que tenemos del lado izquierdo Por favor, si nos puedes explicar Pues mira, sin adivinar que trae de abajo del motor Es un 300C SRT8 Los dos Este es 6.1 Este es 6.4 Estas fueron las primeras que salieron Este ya es generación Generación siguiente Si no me equivoco 420 contra 460 caballos Tracción trasera contra tracción integral Mayor peso del lado derecho Todo esto sin modificaciones Faltan las modificaciones Que son las modificaciones Ahí donde vemos Quien llega primero a la meta En estos vehículos es muy común Meter supercargador Meter óxido nitroso Y otras cuantas cosas Sin mencionar La reprogramación Así es Tenemos del lado izquierdo Un copo de nieve Estilo pitufo Audi Perdón, Audi Sí, como no Focus RS Tracción integral 2.3 De lado derecho Un BMW 135 Dependiendo del año que sea Trae motor N54 N54 con dos turbos O N55 con un solo turbo Seis cilindros en línea Más de 305 caballos Contra 350 Que promete el RS Pero que en tracción integral No lo da Y nada más Echenle ojo Allí bien A este rojito No va a ser Que siga tirando agua Por favor No va a ser No va a ser No va a ser ¡Suscríbete! 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 ...eléctrico frente a este bellísimo Jaguar. ...cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete. Tenemos treinta y siete mil de este lado. Y con setecientos uno de la parilla izquierda, frente a uno con ciento diecinueve en el Jaguar. Veamos qué es lo que pasa. ...seis, ocho, doce, doce, trece, doce, 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 seis, deineros, seis, deineros, sete, doce, doce, seis, deineros, day has es que la знabilidad no un поступaje es matner耶 ... ...treinta. Ahí van 30 Uno Dos Tres Cuatro Tengo ¡Sobró! Perdón, es que tenemos aquí a Jordi como el Big Brother Que yo le doy dos puntos a mi compañero Yo le doy cinco Pero además le puedes dar tres Así que vuelve a contar Lo que es derecho no es chipotudo Vamos de luego ¿Quieres un abaco? O con eso puedes ¡Sobró! 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 6 y 1, 7, pues ahí debe de haber 30 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y bueno señores aquí está deudas de caballeros deudas de caballeros son deudas de honor así que la verdad digo está muy disparejo está muy disparejo digo se aventaron que bien hay que saber perder pero está muy disparejo porque la salida se la comió el lado izquierdo pero bueno ellos sabrán sus términos yo no soy quien para decirles si correr o no la salida y caballeros para los grandes competidores esa emoción de las rodas ya se deja sentir se nota que ya tomaron su agüita de salada muy bien ya fueron a tomarse la foto con el Mazda 2 Sedan así es ya fueron ya están más que con el Zom Zom ya tengo ya tengo en mis manos los 74 mil pesos de la apuesta apuesta entre particulares el lugar no tiene absolutamente nada que ver primero que llegue sin faulear es el que se lleva el billete los dos Mavericks es una apuesta entre caballeros un evento 100% familiar todo es es sin mayor sin mayor resentimiento al final de la carrera que gane el mejor ahorita le vamos a dar su billete al DLS3 y entre los Mavericks a ver de que cuero sale más correa así es número 127 número 120 muestran dichos objetivos sean presentes tenemos la división de 50 aniversario de lado izquierdo motor 5-0 quien sabe que habrá de abajo no sabe como se trae la farmacia de abajo del caput no sabe como se trae la farmacia lo que nos deja ver es que es el motor GT 5-0 en su mano no sé pero por tanto dinero creo que estoy aquí al banco creo sí que no está muy bueno mira nada más este tumor que me acaba de salir estilo río orca aquí está el billete para repartir nada más lo que no es repartar tanto ¿verdad? y todo está bien no sé creo que me está en la verdad no sé creo que me está no sé creo que me está en la verdad la verdad es que me paro de pie dirían por ahí independientemente de muchísimas gracias por estar conmigo muchísimas gracias por hacer de este lugar el mejor lugar para rancones familiares y bueno vamos a ver qué pasa le vas a acabar el nitro carnal tranquilo para que me quiere poner chichis mejor pónselas a tu hermana güey uy algo pasó ni hablar así es esto y como el señor madrazo agarra el atajo y va a llegar primero pero chécate la velocidad de 243 kilómetros por hora no es poca cosa no para nada le anda pegando a la velocidad de un dragster de medio pelo y nada más si la gente de los Maverick me puede avisar cuando vienen para decirle a la gente y que esté al pendiente así es por favor a los caballeros de los Maverick y ya que nos avisan en cuanto en cuanto tiempo ya a ver mucho refrescamiento por favor se le estamos a ver el momento a todas las personas que están por favor que pasen por favor es por su seguridad no pueden permanecer en el área de la torre de control solo detrás de las calles no se ve nada por favor poniendo el mal ejemplo siempre por favor del lado izquierdo es pedirnos amablemente que se retiren detrás de las vallas y si me permites antes que otra cosa suceda le voy a entregar su dinero al ganador del Audi S3 en presencia también del equipo de la gente de Demornos muchísimas gracias 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 por escogerse el Trinámico Pegaso para correr si le gustas contar y pues ojalá se arme la revancha señores ojalá se arme la revancha de hecho si se arma la revancha yo me encargo de que Borla le dé un premio al ganador así que ustedes dicen cuando y además del billete ponemos un premio de Borla ahí está entonces estamos a mano ya está chingón muchísimas gracias ahí está el ganador señores muchísimas gracias 10.90 un gran tiempo gracias y como debe de ser buenos ganadores buenos perdedores ya habrá momento de ganar para la gente de Demornos y ahorita vienen los Mavericks no se vaya todavía vienen los Mavericks con un buen espíritu deportivo para este tipo de eventos mira no hay un solo medio un solo lugar una sola competencia donde siempre ganes tienes que saber ganar tienes que saber perder porque si tú sabes perder te va a gustar que tu contrincante sepa perder cuando te toque ganar así que nada de chillar ni hablar así son los cierros y lo bueno es que es un ambiente familiar que bueno que eligen Centro Dinámico Pegaso y ahí vienen los Mavericks las móviles y ahí vienen los FIIs así que vienen los FIIs el primer parado si Chiflino ahí vienen los FIIs ya listo ser parido serán los 200 190 ¿cuáres el cilinado? acción ¿lo vas a hacer una sola? ¿sabes a qué nos hace ese pués de línea? sí sí no que ven a meter a mi casa ya y si te fijas no los dejo meter en Mazda en Mazda lo traían ah si se tenia la huevo muy bien basaro ya tenemos confirmacion basaro numero 200 va a checar su actividad y ya hasta el copiloto bajamos lo que no lo crea todo lo que es peso va tomando burro para nosotros esta torreza y te quita tiempo entonces ya quito ahi a su dama y compañia va a correr solito a ver si ahora cindy era lo 990 que nos prometió 990 no la verdad es que estoy exagerando dijo que iba a tirar 10 muy bien ahora es imposible asi que vamos a pasar el dia de hoy ya lo vimos aguas Jorge porque el escape la trae del lado del erito si lo sentí es como un es como un metrobús que cuando estas en el semáforo te llena de humo no 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 12 con 80 mira me comentaba que lo acaba de comprar de hecho tenía miedo de darle porque si tiraba un 13 13 y medio lo iban a trolear durísimo recordemos que los Stinger tiran 14 y cachito, estos son super cargados, bien corridos tiran 11.90, por ahí me dice que tenía un problema con el sistema de catback, no trae borla le metió en un Armitrix hecho en Taiwán y pues no le sabe mover y yo espero que más adelante le agarre bien la onda para que pueda tirar un gran tiempo pues un vehículo completamente eléctrico que si bien no es un Tesla se comportan bastante bien y de lado derecho tenemos una caribita correlona quinta generación mejor llamado Golf GTI y aprovecho para mencionarles que vamos a tener pruébame la nave de Challenger Hellcat Camaro ZL1 y aparte tenemos la prueba tenemos un una comparativa entre Challenger, Camaro y Mustang la cual nos vemos más adelante a redes sociales para que esté ahí al pendiente sobre lo que estamos haciendo y a ver ahí ya viene lo bueno señores viene la carrera de los 74 mil pesos recordemos que la tribuna que gane se va a llevar unos premios de Nissan y Formula Automotriz además el ganador se lleva 37 mil pesos que puso y 37 mil pesos que le da su competidor así que así que señores ambas tribunas quieren su asador de Formula Automotriz y Nissan recuerden que el primero que llegue es el que se lleva y por ahí dice que la vida es un riesgo y bueno sin duda algún es un riesgo está tirando agua está tirando agua dale dale así a ver espera está tirando agua es agua es agua sácalo así ahorita limpiamos sácalo así sácalo así ya vamos queremos espectáculo vámonos vámonos alínense bien por favor sácalo así Lo quisimos ayudar, quisimos que corriera a pesar de todas las circunstancias. Y los nervios, los nervios lo traicionaron. Pero qué, digo, qué bueno que traen ese ambiente, pero qué festejan. Porque, no, perdieron, ganaron. Perdieron, así que los premios de Nissan y Formula Automotriz son por el lado derecho. Igual, los 74 mil pesos, bueno, son mi lado derecho, que realmente la pista es el lado izquierdo. Y el ganador es el que estaba ahí todo destartalado. El de la vida es un riesgo, así que ni hablar. Así pasa, así pasa, el de su vez, se va a dar bien. Así va, el de su vez. El necio, el necio, el necio. ¿El necio quién es? ¿El que perdió? ¿El de acá? Ah, ok, sí, porque el necio es ustedes que perdieron y siguen festejando. Bueno, pues a ver, vamos a regalar, a dar los regalos, ¿no? Perfecto, a ver. Por favor, antes de que se nos vayan las tribunas, perdón. Vamos a dar los regalos. Ahí tenemos al Mameitor. Sí, Mameitor, por favor. Que nos hagan los sonores, así, al 4, o qué. ¿Qué hacemos? Yo, 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 lo más justo es que des, divida en la tribuna en 4, y de ahí lo sabéis. No, por favor. Para no poner en riesgo a nadie. Nada más con cuidado, por favor. Y del lado izquierdo, este es un asador, el primero que con mucho cuidado llega aquí y se lo lleva. El primero que llega aquí y se lo lleva, el primero que llega aquí y se lo lleva. Ahí está el ganador, muchísimas gracias. Y señores, gracias una vez más por estar aquí en Centro Dinámico Pegaso. Ahorita que lleguen los ganadores. ¿Ya están aquí los ganadores? ¿Cómo se llama su vehículo? ¿El necio? Se llama el necio. ¿Cómo el necio? Cuéntale, por favor. Pues este año, este año puro necio ha ganado. Si eres tan amable, el dinero es para contarse, así que vamos. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí se nota con aguacate, chicos. ¡Ay, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien! De hecho, en la México-Toluca hay buenos lugares para disfrutar ese dinero, ¿eh? Así que... No me quedan nada más en la bolsa, así que... No me quedan nada más en la bolsa, así que... Y a los que se retiran, muchísimas gracias por su asistencia. Tendremos más eventos de aquí a fin de año. Y todavía quedan algunos subveniencias ahí en el Mazda 2, se dan, así que no sea malo. Antes de irse, tómese la foto, dele una limón a Rosy y váyase feliz a su casa. ¡Apóyenos, por favor, enseñarle a los demás medios de qué puedo hacer más correr en el medio automotriz, Fórmula Automotriz, Autobotín, Cuarto de Milla, Rancón, Ecentro de Náctico, Pegaso, Porla, Turbos México, Big Country y demás patrocinadores que tenemos. Muchísimas gracias a todas las marcas que confían en nosotros. Vayan, Mazda 2 se dan, súbase, llévese un souvenir y váyase contento a su casa. Y también está listo la presencia de los dueños de los vehículos con el número 100. ¡Ciento, diez y ciento, doce, por favor! Hecho 74 mil pesos, se dan en efectivo. Hecho, muchísimas gracias, gracias por confiar con nosotros. Y un ganador más de aquí, de Centro Dinámico Pegaso. ¡Acaína también para las llenas de la izquierda, jueces en serio! ¡Y qué hora que haya ganado también! ¡Vamos a la derecha, ¿cómo están? ¡Eso es todo, chulo! ¡Bien, muy bien! ¡Excelente ambiente el día de hoy! Ni hablar, un muerto más. Hoy hemos tenido varios muertos, también hay que mencionarlo. ¡Cachado, ya se quedó fuera! Ni hablar, bueno. Es parte del show, el chiste es venir a divertirse, es un deporte caro, pero hay que hacerlo en un lugar seguro. Si ya le invirtió mucho dinero a sus fierros, pues inviértanle a correr en un lugar como Centro Dinámico Pegaso. Gracias a toda la gente que se va, pasen de su lado izquierdo a tomarse la foto al Mazda 2. No se hagan daña, exhiba su bello rostro, que aparte va a salir en redes sociales. Por favor, abusen de vehículos con el número 110 y 112 para la premiación, de mejor tiempo de reacción y mejor tiempo de recorrido. Es momento de que acudan a la torre de control, aquí en la arrancadero para su premiación. Porque tenemos regalos todavía, de todo lo que ha acabado. Yo sé que Puchillas se quiere venir a la visa de 6, pero todavía hay regalos. Sí, sí, sí. Muy comprometidos. Y bueno, señores, pues hasta aquí les dejo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias a Centro Dinámico Pegaso. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen día a día. Nos vemos. Nos vemos en la próxima, señores. ¡Se lo la van!